Carta de Epicuro Ameneseo Epicuro Ameneseo Salud Que nadie por joven Tarde en filosofar Ni por viejo De filosofar se canse Pues para nadie es demasiado pronto Ni demasiado tarde En lo que atañe a la salud del alma El que dice que aún No ha llegado la hora de filosofar O que ya pasó Es semejante al que dice Que la hora de la felicidad No viene O que ya no está presente De modo que han de filosofar Tanto el joven como el viejo Uno Para que envejeciendo Se rejuvenezca en bienes Por la gratitud de los acontecidos El otro Para que joven Sea al mismo tiempo anciano Por la ausencia de temor Ante lo venidero Es preciso pues Meditar en las cosas Que producen la felicidad Puesto que presente esta Lo tenemos todo Y ausente Todo lo hacemos Para tenerla Lo que te he aconsejado Continuamente Esas cosas Practicalas Y medítalas Admitiendo Que ellas Son los elementos Del buen vivir Primeramente Estimando al Dios Como un viviente Incorruptible Y dichoso Como lo ha Inscrito En nosotros La noción Común De Dios No le atribuyas Nada diferente A su Incorruptibilidad O a la dicha Sino Que todo lo que es Poderoso A preservar La dicha Unida A la Incorruptibilidad Opínalo A su Propósito Pues Ciertamente Los Dioses Existen En efecto El Conocimiento Acerca de Ellos Es Evidente Pero no son Como los Estima El Vulgo Porque Este No Preserva Tal cual Lo que De ellos Sabe Y no es Impío El que Rechaza Los Dioses Del Vulgo Sino El que Imputa A los Dioses Las Opiniones Del Vulgo Pues Las Afirmaciones Del Vulgo Sobre Los Dioses No Son Prenociones Sino Suposiciones Falsas De Acuerdo A Ellas De Los Dioses Vienen Los Más Grandes Daños Y Beneficios Pues Habituados A Sus Propias Virtudes En Todo Momento Acogen A Sus Semejantes Considerando Como Extraño Todo Lo Que No Es De Su Índole Acostúmbrate A Considerar Que La Muerte No Es Nada En Relación A Nosotros Porque Todo Bien Y Todo Mal Está En La Sensación Ahora Bien La Muerte Es Privación De Sensación De Aquí Se Sigue Que El Recto Conocimiento De Que La Muerte No Es Nada En Relación A Nosotros Hace Gozosa La Condición Mortal De La Vida No Añadiéndole Un Tiempo Ilimitado Sino Apartándole El Anhelo De Inmortalidad Pues No Hay Nada Temible En El Vivir Para Aquel Que Ha Comprendido Rectamente Que No Hay Nada Temible En El No Vivir Necio Es Entonces El Que Dice Temer La Muerte No Porque Sufrirá Cuando Este Presente Sino Porque Sufre De Que Tenga Que Venir Pues Aquello Cuya Presencia No Nos Atribula El Esperarlo Nos Hace Sufrir En Vano Así El Más Terrorífico De Los Males La Muerte No Es Nada En Relación A Nosotros Porque Cuando Nosotros Somos La Muerte No Está Presente Y Cuando La Muerte Está Presente Nosotros No Somos Más Ella 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 Está Pues En Relación Ni Con Los Vivos Ni Con Los Muertos Porque Para Unos No Es Y Los Otros Ya No Son Pero El Vulgo Unas Veces Huye De La Muerte Como El Mayor De Los Males Otras La Prefiere Como El Término De Los Males Del Vivir El Sabio En Cambio No Teme El No Vivir Pues Ni Le Pesa El Vivir Ni Estima Que Sea Algún Mal El No Vivir Y Así Como No Elige En Absoluto El Alimento Más Abundante Sino El Más Agradable Así También No Es El Tiempo Más Largo Sino El Más Placentero El Que Disfruta El Que Recomienda Al Joven Vivir Bien Y Al Viejo Bien Morir Es Necio No Solo Por Lo Agradable De La Vida Sino También Porque Es El Mismo El Cuidado De Vivir Bien Y De Morir Bien Pero Mucho Peor Es El Que Dice Bueno Es No Haber Nacido O Habiendo Nacido Franquear Cuanto Antes Las Las Puertas Del Hades Pues Si Está Convencido De Lo Que Dice Como Es Que No Abandona La Vida Porque Eso Está A Su Disposición Si Es Que Lo Ha Querido Firmemente Pero Si Bromea Es Frívolo En Cosas Que No Lo Admiten Ha De Recordarse Que El Futuro Ni Es Completamente Nuestro Ni Completamente No Nuestro A Fin De Que No Lo Esperemos Con Tal Certeza Como Si Tuviera Que Ser Ni Despertaremos De Él Como Si No Tuviera Que Ser En Absoluto Consideremos Además Que De Los Deseos Unos Son Naturales Otros Vanos Y De Los Naturales Unos Son Necesarios Otros Solo Naturales De Los Necesarios Unos Son Necesarios Para La Felicidad Otros Para La Ausencia De Malestar Del Cuerpo Otros Para El Vivir Mismo Pues Una Consideración No Descaminada De Estos Sabe Referir Toda Elección Y Rechazo A La Salud Del Cuerpo Y A La Imperturbabilidad Del Alma Puesto Que Esto Es El Fin De La Vida Venturosa El Efecto Es En Virtud De Esto Que Hacemos Todo Para No Padecer Dolor Mi Turbación Y Una Vez Ha Surgido Esto En Nosotros Se Apacigua Toda Tempestad Del Alma No Teniendo El Viviente Que Ir Más Allá Como Hacia Algo Que Le Hace Falta Ni Buscar Otra Cosa Con La Cual Completar El Bien Del Alma Y Del Cuerpo Porque Nos Hace Menester El Placer Cuando Por No Estar Presente Padecemos Dolor Pero Cuando No Padecemos Dolor No No Nos Es Preciso El Placer Y Por Esto Que Decimos Que El Placer Es Principio Y Fin Del Vivir Venturoso Pues A Este Lo Hemos Reconocido Como El Bien Primero Y Congénito Y Desde Él Iniciamos Toda Elección Y Rechazo Y En Él Rematamos Al Juzgar Todo Bien Con Arreglo A La Afección Como Criterio Y Como Es El Bien Primero Y Con Natural Por Eso Nos Elegimos Todo Placer Sino Que A Vezes Omitimos Muchos Placeres Cuando De Estos Se Desprende Para Nosotros Una Molestia Mayor Y Consideramos Muchos Dolores Preferibles A Placeres Cuando Se Sigue Para Nosotros Un Placer Mayor Después De Haber Estado Sometidos Largo Tiempo A Tales Dolores Todo Placer Pues Por Tener Una Naturaleza Apropiada A La Nuestra Es Un Bien Aunque No Todo Placer Ha De Ser Elegido Así También Todo Dolor Es Un Mal Pero No Todo Dolor Ha De Ser Por Naturaleza Evitado Siempre Debido A Ello Es Por El Cálculo Y La Consideración Tanto De Los Provechos Como De Las Desventajas Que Conviene Juzgar Todo Esto Pues En Algunas Circunstancias Nos Servimos De Algo Bueno Como Un Mal Y A La Viceversa Del Mal Como Un Bien Y Estimamos La Autosuficiencia Como Un Gran Bien No Para Que En Todo Momento Nos Sirvamos De Poco Sino Para Que Si No Tenemos Mucho Como Poco Nos Sirvamos Enteramente Persuadidos De Que Gozan Más Dulcemente De La Abundancia Los Que Menos Requieren De Ella Y Que Todo Lo Natural Es Fácil De Lograr Pero Que Lo Vano Es Difícil De Obtener Los Alimentos Simples Conllevan Un Placer Igual Al Régimen Lujoso Una Vez Que Se Ha Suprimido El Dolor Que Provoca La Carencia Y El Pan Y El Agua Proporcionan Un Placer Supremo Cuando Se Los Ingiere Necesitándolos Por Lo Tanto El Hábito De Regímenes Simple Y No Lujosos Es Es Adecuado Para Satisfacer La Salud Hace Al Hombre Dirigente En Las Ocupaciones Necesarias De La Vida Nos Pone En Mejor Disposición Cuando A Intervalos Accedemos A Los Alimentos Lujosos Y Nos Prepara Libres De Temor Ante La Suerte Entonces Cuando Decimos Que El Placer Es El Fin No Hablamos De Los Placeres De Los Disolutos Ni A Los Que Residen En El Goce Regalado Como Creen Algunos Que Ignoran O No Están De Acuerdo O Que Interpretan Mal La Doctrina Sino Que Que De No Padecer Dolor En El Cuerpo Ni Turbación En El Alma Pues Si Las Bebidas Pues Ni Las Bebidas Ni Los Banquetes Continuos Ni El Goce De Muchachos Y Mujeres Ni De Los Pescados Y Todas Las Otras Cosas Que Trae Una Mesa Suntuosa Engendran La Vida Grata Sino El Sobrio Razonamiento Que Indaga Las Causas De Toda Elección Y Rechazo Y Expulsa Las Opiniones Por Las Cuales Se Posiciona De Las Almas La Agitación Más Grande El Principio De Todo Esto Y El Mayor Bien Es La Prudencia Por Eso Más Preciada Incluso Que La Filosofía Resulta Ser La Prudencia De De Cual Nacen Todas Las Demás Virtudes Pues Ella Nos Enseña Que No Es Posible Vivir Placenteramente Sin Vivir Juiciosa Honesta Y Justamente Ni Vivir De Manera Juiciosa Honesta Y Justa Sin Vivir Placenteramente En Efecto Las Virtudes Son Con Naturales Con El Vivir Placentero Y El Vivir Placentero Es Inseparable De Ellas Pues A Quien Estimas Superior Aquel Que Sobre Los Dioses Tiene Opiniones Piadosas Que Acerca De La Muerte Está En Todo Momento Sin Temor Que Ha Tomado En Consideración El Fin De La Naturaleza Haciéndose Cargo Por Una Parte De Que El Límite De Los Bienes Es Fácil De Satisfacer Y De Lograr Y Por Otra Parte Que El De Los Males O Es Breve En Tiempo O En Sufrimiento Que Que Burla De Aquello Que Algunos Introducen Como Déspota De Todo El Destino Diciendo Él Que Algunas Cosas Surgen De La Necesidad Otras Del Azar Y Otras De Nosotros Mismos Pues Ve Que La Necesidad Es Irresponsable Que El Azar Es Inestable Mientras Que De Lo Que Nosotros Depende No Tiene Otro Amo Y Que Naturalmente Le Acompaña La Censura O Su Contrario Pues Mejor Sería Hacer Caso A Lo Que Dice El Mito Sobre Los Dioses Que Hacerse Esclavos Del Destino De Los Físicos En Efecto Con Uno Se Esboza La Esperanza De Obtener El Favor De Los Dioses Honrándolos Mientras Que El Otro Trae Una Necesidad Inexorable Que No Toma El Azar Ni Por Un Dios Como Estima El Vulgo Pues Nada Obra Un Dios Desordenadamente Ni Por Una Causa Endeble Pues No Cree Que El Bien Y El Mal Se Les Den A Los Hombres A Partir De Aquel Con Vistas Al Al Viver Venturoso Aunque De El A Los Principios De Grandes Bienes Y Males Que Considera Preferible Ser Desafortunado Razonando Bien Que Afortunado Razonando Mal Si Bien Lo Mejor Es Que En Las Acciones Lo Bien Juzgado Prospere Con Su Ayuda Juzgado 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 Juzgado